Hola, el día de hoy nos encontramos frente a la Facultad de Química. Acompáñanos a conocerla. Se ubica en el área de Ciencias, junto a la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. En ella se imparten seis carreras, las cuales son Química, Química en Alimentos, Química Farmacéutica Biológica, Química e Ingeniería en Materiales, Ingeniería Química e Ingeniería Química Metalúrgica. Se cuenta con los edificios A, B y C, que forman parte del conjunto original elaborado por los arquitectos Enrique Yáñez, Enrique Guerrero y Guillermo Rosel. Y en su ampliación de espacios surge el edificio F en el campo central y cuatro más fuera del mismo. Este es el edificio A, espacio que se utiliza como laboratorios y aulas que aprovechan la luz natural que entra por su fachada cristalada. Entre otras cosas, en este edificio se encuentran la coordinación y dirección de la facultad, la biblioteca de estudios profesionales, los cubículos de profesores, así como la sala de exámenes profesionales. En el edificio B se encuentran salones de clases, laboratorios, la hemeroteca, la sala de estudios y el área de estudios de posgrado. En el edificio C se encuentran las aulas donde se imparten las materias de tronco común, así como los laboratorios de termodinámica, química general e inorgánica. La facultad cuenta también con los auditorios A y B, tres aulas inteligentes, una cafetería, una deporteca y un gimnasio al aire libre. Puedes llegar a la facultad utilizando las rutas 1 y 7 del Puma Bus o en Bici Puma. El módulo química es el más cercano. Te invitamos a seguir explorando el campo central con nosotros. ¡Hasta la próxima!